Cada año la sociedad y las instituciones del Estado se unen en un propósito común, rendir homenaje a las maestras y a los maestros de México. Es un reconocimiento a la vocación, a la responsabilidad y a la entrega de quienes han dedicado su vida a cumplir la misión de formar mujeres y hombres libres, críticos y solidarios para que sean capaces de conducir el país del mañana hacia un horizonte de mayor progreso y bienestar individual y colectivo.